Música Vida Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Música Vida Si te llevas mi vida, contento moriría por ti Música Alma Si te llevas mi alma, contento moriría por ti Música Ser Si te llevas mi ser, contento moriría por ti Música Corazón En mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser Música Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Música Música Ay, Yolita Música 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 Vida Si te llevas mi vida, contento moriría por ti Música Alma, si te llevas mi alma, contento moriré por ti. Ser, si te llevas mi ser, contento moriré por ti. Corazón, en mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser. Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti. ¡Suscríbete al canal!